Una mujer me vio la vida Como es que otra me la quitó Todo es tan solo una ilusión Todo es tan solo una ilusión El show de Truman veo a mi alrededor Perder el control hoy me hace libre Hielo el vacío mi corazón Es elegir un mal menor Es elegir un mal menor Porque la suerte no es pa' tipos como yo Si es tarde, dímelo Sigo esperando, engendilo Resistiendo a caer de nuevo Intento no hogarme, ya no sé si debo Siempre buscando una salida En guerra con mi adicción No cura todas mis heridas Dejarlo no encuentro razón Un espejismo, una visión Un espejismo, una visión El show de Truman veo a mi alrededor Es elegir un mal menor Es elegir un mal menor Porque la suerte no es pa' los tipos como yo Si es tarde, dímelo Sigo esperando, engendilo Resistiendo a caer de nuevo Intento no hogarme, ya no sé si debo Si es tarde, dímelo Si es tarde, dímelo Si es tarde, dímelo Esperando, engendilo Resistiendo a caer de nuevo Intento no hogarme, ya no sé si debo No sé si debo No sé si debo